Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de canal de Sarotokyo. Os traigo el unboxing de la película La leyenda de Tarzan en el Steelbook. Esta edición que contiene un Blu-ray 3D, el Blu-ray normal y la copia digital. Esta edición es exclusiva del corte inglés. Aquí tenemos una imagen, la sinopsis, la forma para poder ver la copia digital, ficha técnica y artística y la información del Blu-ray. Bueno, este, como siempre comento, deberían de dejar de hacer esto con los Steelbooks, de ponerle este papel, y yo no sé qué pasa con los de Warner, pero el pegamento este que le ponen es muy... lamentable. No sé cómo decir. Simplemente hay que ver cómo está este papel. Todo el pegamento por aquí es partido. Y ahora os enseñaré cómo ha quedado la contraportada. Este trozo de aquí está asqueroso. Ahora lo limpiaré bien, porque la verdad es que... está escrito. Aquí tenemos la portada, los nombres del reparto, el título en inglés, The Legend of Tarzan. La portada es totalmente lisa, no tiene ningún tipo de relieve, ni en el título ni nada, pero es bastante bonita. Tiene un color muy bonito. Aquí sí que tenemos título en el lomo. Blu-ray 3D, The Legend of Tarzan, el símbolo de Blu-ray y el logo de Warner. Y aquí la contraportada, que tendré que limpiar bien la contraportada, porque ha quedado muy mal. Está todo el pegamento por aquí esparcido, en lo que es el gorila. También es lisa, no tiene ningún tipo de relieve. Aquí tenemos el código y puntos de Club Warner. Aquí tenemos el Blu-ray en 3D, el típico disco que suele hacer Warner, fondo negro y el título. Y aquí el Blu-ray en la edición 2D. Aquí tenemos la imagen interna. Está muy chula, aunque le sobran las letras estas de aquí. Ahora os dejaré con las fotos del menú. Esta edición es la edición Stubuck exclusiva del Corte Inglés. Pero tenéis 3 ediciones más. La edición normal, la edición en 3D que viene con el cover, si no me equivoco. Y la edición Ultra HD. Hasta aquí el unboxing, espero que os haya gustado. Muchas gracias y hasta la próxima.